de la Federación de Trabajadores en Salud, ya que dieron cumplimiento al paro de 48 horas en apoyo a los trabajadores que no tienen estabilidad laboral en el Hospital Roberto Galindo. Luego de una marcha por las calles de la ciudad, que por cierto concluyó en el frontis del Gobierno Municipal, el Ejecutivo de la Federación anunció endurecer las movilizaciones. Tenemos mucha gente sin sueldo, y esa gente del hospital ya va a abandonar porque no le pagan su sueldo. Tenemos el seguro, ahí está ese seguro, que solo lo hicieron para que nos insulten a nosotros, el pueblo se enoja, se molesta cuando no tiene los medicamentos. ¿Y quiénes somos? Nos pagamos los funcionarios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el Comité Cívico? Bueno, nuevamente la movilización del sector salud para exigir su semana. Sí, estamos en un paro de 48 horas, porque justamente no tenemos las condiciones en el Hospital Roberto Galindo. No tenemos, por ejemplo, la falencia de los 78 compañeros que sabemos que en este mes se les va a pagar, pero al otro mes no sabemos quién. También justamente hemos tenido reunión con Andepando, donde supuestamente que el alcalde iba a crear 20 ítems, pero resulta que no hay las condiciones para pagarles, ¿no? Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta, tanto del municipio y tanto del Ministerio de Salud, ¿no? Sí, esto es un paro de 48 horas el día de hoy, el día de mañana. El día viernes vamos a hacer una asamblea, posteriormente entraremos al paro de 72 horas. Lamentablemente no nos escuchan las autoridades, vamos a seguir en la calle, ¿no? Todos los días los compañeros son avasallados, porque la población a veces no nos entiende, que no somos nosotros los que no queremos atender, que no tenemos las condiciones, no tenemos equipamiento, no tenemos infraestructura, no tenemos nada. Y seguimos nosotros luchando, compañeros. ¡Gracias!